Música ¿Dónde será Pastores? ¿Dónde la aurora va allá? Guarda de lindas, flores, de lindas, flores sube hecho al sol ¿Dónde la virgen pura? Lirió de mis colores Canta dulces amores, dulces amores, el niño Dios Música Suaves brisas del campo, llenas de rico olor Brisas que van llevando, trinos de ruiseñor Y dame ser la cuna, de mi Jesús dormido Y cántale al oído, ecos de mi canción Rosas son sus mejillas, la, la, la Rosas del cielo son, la, la, la Suaves como las velas, la, la, la Tierra es como el regón Y eso es un labio rojo, la, la Trabajo como el clavel, la, la Y eso es como el rocío, la, la Y eso es como la piel Hacia Belén va una burra rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me suplemento, yo me lo quité Cargada de chocolate Llevan su chocolatera rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me suplemento, yo me lo quité Su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están poniendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están poniendo En el portal de Belén, rin rin, yo me rementaba, yo me rementé, yo me suplemento, yo me lo quité Y tan y yo se han entrado Y al niño que está en la cuna rin rin Y al niño que está en la cuna rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me suplemento, yo me lo quité Los pañales me han robado María, María, ven acá volando Que los pañales y yo los están llevando María, María, ven acá volando Que los pañales y yo los están llevando Hacia Belén va una burra rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me suplemento, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera, rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me suplemento, yo me lo quité Su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están poniendo María, María, ven acá corriendo El chocolatillo se lo están poniendo ¿omo a la iglesia? No me rementé, yo me rementé, yo me suplemento bien hope de no que se llevan, ¡j meu染! Gracias por ver el video.